Música Llegamos a final de mes y en el segmento Por tu dinero de este día le hablaré acerca de cómo hacer para rendir mes a mes su salario. Si no logra cumplir su presupuesto mensual, puede que se deba a la forma en que administra su sueldo, pagar sus deudas, limitar los gastos del hogar y ahorrar el 5% de sus ingresos son algunas de las formas para hacer rendir su pago mensual. Si su sueldo no logra cubrir sus gastos fijos, no necesariamente significa que gane poco. Esto puede deberse a que está gastando de más y que no está administrando bien sus finanzas. Es muy importante aprender a organizarse. Esto puede lograrse haciendo una planilla de Excel para ir anotando los gastos mensuales o semanales. Con el fin de llevar un buen registro de los mismos. Comience por unificar sus deudas. La cuenta de la luz, el agua, el teléfono y todas las demás obligaciones puede juntarlas en un solo crédito de consumo para evitar pagarlas con tarjetas de crédito, ya que sus intereses y costos asociados por lo general son más altos. Por otro lado, limite los gastos de su hogar. No debe ocupar más del 30% de sus ingresos en gastos generales del hogar, tales como la renta o hipoteca. Seguro e impuestos de la casa y gastos de administración. Por consecuencia, es posible que deba eliminar ciertos flujos que se está dando, tales como cable, internet, entre otros servicios de los que pueda prescindir. El 15% deberá destinarlos en su movilización o transporte, ya sea público o para la gasolina mensual de su automóvil. Es muy importante que sepa que las deudas no deberían exceder más del 20% de sus ingresos mensuales. Si está en el límite o se excedió, consolidar todo en una sola deuda y refinanciar la tasa de interés puede ser la salida. Por último, recuerde destinar por lo menos el 5% de su sueldo a una cuenta de ahorro para poder tener armas cuando se presente algún imprevisto o emergencia. Soy Amanda Mena con el segmento Por Tu Dinero que le ofrece 11 Noticias Primera Hora para que cuide sus finanzas.